Caso Nicolás Petro. Dai Vásquez firmaría hoy principio de oportunidad tras entregar múltiples pruebas a la Fiscalía. Tras llegar a buen puerto con la colaboración y entrega de pruebas, la ex esposa del hijo del presidente se acogería al principio de oportunidad. Según lo dio a conocer la FM de RCN Radio, Dai Vásquez, ex esposa de Nicolás Petro, estaría a pocas horas de firmar un acuerdo de principio de oportunidad en el cual entregó diversas pruebas para el caso y colaborará con las autoridades para encontrar beneficios jurídicos. Estas pruebas contienen información sobre los dineros que recaudaba Nicolás Petro para supuestamente apoyar la compañía a la presidencia de su padre, pero que terminó quedándose con la plata de él. Por su parte, todo indica que Nicolás sí decidió inmolarse por su padre, ya que desde que el presidente Gustavo Petro lo visitó en su casa de Barranquilla, ha tomado distancia de la colaboración a la Fiscalía. Así lo hizo saber el ente acusatorio, quien además señaló que se iniciará el proceso judicial contra el hijo del presidente, a responder por lavados de activos y enriquecimiento ilícito. El ex diputado del Atlántico Nicolás Petro irá a juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El anuncio lo hizo hasta el lunes la Fiscalía que erradicó ante el Complejo Judicial de Barranquilla un escrito de acusación por los dos delitos que le imputó a inicio de agosto. El ente investigador no informó qué ocurrió con el acuerdo que el ex diputado anunció públicamente durante la audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento en Bogotá. Sin embargo, a través de un comunicado, la Fiscalía indicó hoy que se contarán oportunamente sobre otras medidas jurídicas que se pretenden adoptar. En todo caso, el escrito de acusación es una de las últimas etapas previas al comienzo en firme de un juicio en medio de un proceso penal. Es decir, Nicolás Petro, junto a sus nuevos abogados Nixon Torres y Stiguan Arteaga, tendrán que defenderse ante los señalamientos del ente investigador, dado que su colaboración no parece arreglado a buen puerto.